lo que ustedes dicen mi gente bendiciones a todos estamos empezando este en vivo un poquito temprano ya que tengo cosas que hacer así que mi gente gracias a todos los que están ahí en sintonía con nosotros como siempre desde el principio siempre un apoyo sumamente importante gracias a todas las personas que se unen diario a esta plataforma primero braian por ahí activo y vamos a hablar un tema muy poco común ok así que confirmen como este el audio gracias a todas las personas que nos siguen de todas partes ok vamos a confirmar que el audio este es ready ok confirmen ahí si el audio está red y muchas personas me han escrito para cambiar este modo pero realmente está ponerlo en modo espejo no funciona en el envío soy a pesar de si alguien sabe que lo que es pues me dicen y lo pongo para que se pueda leer bien el letrero de atrás si ustedes se fijan la gorra también es igual entonces vamos a hablar de un tema muy 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 importante en la seguridad es un tema que nadie habla y gracias a todas las personas que nos siguen a partir de este momento dice que hay muchas personas que me están siguiendo desde hoy recuérdense mi gente todas las personas que quieren lo que es la asesoría con nosotros que estamos ya agendando para el mes de mayo en la noche de 9 a 10 de la noche solamente quedan como seis espacios disponibles usted se contacta directamente con mi manager o me escribe a mi bien recuérdense mi gente que como los fines de semana no estamos trabajando todos esos mensajes se acumulan ok pero ustedes saben que lo vamos a responder uno a uno son muchos son como 600 mensajes diarios así que le pido un poquito de paciencia pero yo respondo sino los que están interesados contáctese directamente con mi manager es ya y punto r ok así que vamos a hablar de este tema que es muy importante es la seguridad en la cargo va es un tema no muy común que nadie habla de esto así que es importante que ustedes presten atención a esta clase con su lápiz yo sé que hay muchas personas que tal vez están en el vídeo que tal vez lo saben otras no porque diario tenemos personas nuevas entrando a esta plataforma ok recuérdense vamos a hacer un pequeño resumen de cómo empezar el negocio de la cargo van y luego pasamos al tema principal que viene siendo la seguridad en la cargo van donde ahí vamos a estar hablando de dónde se pueden parquear donde se tienen que bañar mucha gente lo saben otros no los mantenimiento y una cuantos temas más por aquí tenemos a beber las cargas las cargo van vamos a dar un poquito de la cargo van también un pequeño resumen que recuérdense mi gente que si usted quiere empezar el negocio de la cargo van si usted habla inglés lo puede hacer sin porcentaje y si usted no habla inglés también lo puede hacer nosotros lo podemos ayudar ok diario recibimos personas que vienen incluso de otras plataformas que no lo quieren ayudar simplemente porque no hablan inglés y lo rechazan y hasta le hablan mal aquí en esta plataforma podemos ayudarte tengas o no tengas inglés gracias a papá dios tenemos los contactos tenemos los dispatches porque somos la única plataforma orgánica que te enseña cómo hacer dinero una cargo van no importa que tú tengas o no tengas inglés así que todos sean bienvenidos a esta plataforma aquí no se rechaza a nadie aquí se ayuda a todo el que se pueda inclusive personas que andan en una minivan de carga que no son aceptadas en el negocio nosotros le buscamos la vuelta para que esas personas se puedan puedan trabajar ok así que lo primero que ustedes tienen que saber es dímelo moyes transportation bueno que ustedes tienen que saber lo siguiente si ustedes quieren hacer el negocio de la cargo van lo primordial lo primordial es tener sus documentos en regla que sus permisos de trabajo social y licencia si tienen residencia o si son ciudadanos como quieran lo pueden hacer la persona me pregunta en carlin con un permiso de trabajo yo puedo manejar una cargo van claro que sí porque recuérdense que con un permiso de trabajo es un estatus que te permite trabajar legalmente en eeuu ok así que si tienen su permiso de trabajo si tienen su social su licencia normal pueden hacer el negocio de la cargo van si no saben inglés también pueden trabajar con porcentaje ustedes saben que siempre hacemos un pequeño resumen porque hay personas nuevas diarias que se agregan a esta grande plataforma que gracias a papá dios y a ustedes es una bendición para mí dios me puso en su camino para poder enseñarle lo que años llevamos haciendo y años de conocimiento para ofrecerle lo mejor de lo mejor recuérdense mi gente que vamos a empezar este tema bueno que usted saque su lápiz y papel porque hay muchas de estas personas que me escriben diario y aquí le vamos a dar su respuesta lo primero que vamos a hablar son de la cargo van hay personas que me dicen carlin por ahí veo un vídeo que la van que la ram no funciona el carlin por ahí veo un vídeo que las fuerzas malas el carlin por ahí veo un vídeo que la mercedes son malas no existe cargo van que no sea mala todas son buenas recuérdense bien que la vida de un vehículo no importa la marca que sea va a depender de los mantenimientos entonces si usted sabe que usted le gusta rango te puede comprarse su rango si le gusta mercedes puede comprar mercedes ok cualquiera de las tres bales lo pueden hacer la pueden comprar no importa ahora siempre y cuando usted le haga su mantenimiento como lleva o sea como manda la ley ok por ejemplo no teniendo si usted le gusta la ram pro master le voy a dar aquí rápidamente como usted poderla llegar incluso hasta las 400 500 mil millas yo les recomiendo incluso que chequeen mi canal de youtube lo que no se han suscrito vaya y pase por el canal en ruta con scouting usted se suscriba al canal y siempre prenda la campanita para que cuando suba un vídeo usted es el primero que se notifica hay un vídeo que ya se está editando que va a subir esta semana si dios lo permite porque hemos estado bien ocupado ok así que lo primero atención a la gente que tienen gran promaster vamos a hablar de los mantenimientos en la ram pro master que ram pro master 2500 o 3500 159 wheelbase o 159 extendida lo primero que vamos a hacer es mantenimiento del motor cada 10 mil millas se cambia el aceite del motor full sintético ok rayando cada 10 mil millas ahora el filtro del aire del motor cada 20 mil millas lo pueden cambiar ok porque eso con su peso acumula mucho polvo y si usted no se te lo deja ahí a las 60 70 mil millas obviamente el van le puede incluso fallar porque no respira bien que el filtro del aire se cambia cada 20 mil millas ahora las llantas las gomas la rueda ok las gomas normalmente se rotan cada 20 mil millas ok y se cambian un aproximado de 50 hasta 60 mil millas todo dependiendo la temporada si es en el verano 50 mil millas y en el invierno puede cambiar hasta las 60 mil millas ojo que estas gomas vienen con garantía de 40 mil millas cuando tú la compra nueva ya sea en discontaje o tire hop como quiera ok ahora bien transmisión de la ram pro master transmisión de la ram pro master se le hace el cambio de aceite a las 50 máximo 60 mil millas ahora si usted se mantiene haciéndole el cambio de aceite a la transmisión a una ram pro master saludo para chichos lo que está en la casa si usted se mantiene haciéndole ese cambio de aceite a la transmisión normalmente como como manda usted puede alargar su vida de su cargo van de entre unas 400 hasta 500 mil millas usted no sabe incluso la cantidad de millas que usted le puede poner una ram pro master pero si usted compra una ram y usted la compró semi usada semi nueva y pasa todavía de 60 mil millas lo ideal es que usted le haga su cambio de aceite a la transmisión de una vez para que usted se asegure cuando ustedes le saquen el aceite por debajo ustedes van a ver si hay muchas partículas de metal o está limpio significa que tiene un buen uso la transmisión pero si ustedes ven que como ustedes quitan la tapa hay muchas partículas de metal entonces ahí puede haber un problema tal vez un mal uso un mal manejo de esta van por ejemplo el que me conoce y me habito sabe que yo tengo una una ram pro master que tiene incluso casi 300 mil millas tú le saques el aceite de abajo y sales rojo igualito sin ninguna partícula de metal o yo no lo tampoco como un loco en la calle pero es muy importante que ustedes cuiden su van porque esta es su herramienta de trabajo entonces ya saben que de 50 a 60 mil millas se le hace el cambio de aceite a la transmisión si usted compró una van si usted compró una van y usted sabe que la compró con 100 mil y 80 mil millas hágale su cambio de aceite a la transmisión ahora bien en cuanto a las a los frenos normalmente se cambian de 40 a 50 mil millas dependiendo nosotros en la cargo van casi mente no usamos mucho freno porque andamos más manejando que frenando ahora hay mucha gente que tienen el pie belicoso y obviamente frena más de la cuenta si estas personas que gastan más banda de la cuenta pues tienen que hacer el cambio entre las 40 a 50 mil millas la correa la monocorrea de la van se cambia cada 100 mil millas ojo que conozco personas con 200 mil millas que ni siquiera han cambiado la monocorrea esa monocorrea vale como 70 dólares originales en la casa y te cobran como 50 dólares por ponerla así que mantenga su van en óptimas condiciones porque estar quedado no es fácil así que vamos con la ford trans y la ford trans y lo mismo vamos a hacer el cambio de aceite del motor cada 10 mil millas porque gasolina ok y le vamos a poner el filtro del motor cada 20 mil millas ahora la ford usa diferencial y usa transmisión trasera lo que significa que para tú hacer el cambio de aceite en la transmisión todavía incluso según lo que dice el libro la podemos hacer a las 70 mil millas pero el cambio de aceite del diferencial se hace normalmente cada 100 mil millas ok lo mismo pasa con la llanta con la goma se rotan cada 20 mil millas ok y si la van a cambiar normalmente la ford trans y gato un poco más de goma que la ram pro master entonces yo pienso que normalmente te puedes hacer la mb y seguiendo bien los números te puedes hacer lo aproximado de 40 a 45 mil millas para cambiar las gomas nuevas que recuerden sé que la van a rotar cada 20 mil pero ya hay que quitarla a la 40 45 mil millas ok eso es básicamente similar lo único que la llanta la goma de la mercedes duran un poquito más y ya lo hemos dicho muchas veces cada 20 mil millas hace el cambio de aceite del motor y cada 20 mil millas se cambia el filtro del motor ahora para ver incluso lo del mantenimiento el diferencial son cada 100 mil millas y la transmisión cada 70 mil millas se le hace el cambio de aceite que eso es básicamente similar lo único que la llanta la goma de la mercedes duran un poquito más ok así que bien muchas personas se preguntan ya saliendo del mantenimiento de los tres tipos de cargo van que nosotros usamos gente pregunta de carne donde yo me puedo bañar muchos saben mucho de aquí lo saben otros no no vale la pena que ustedes paguen 18 15 dólares por un shower por un baño cuando usted incluso puede pagar una membresía de planes fitness que lo que te cuesta son 24 99 y tú puedes bañarte en el país completo o donde quiera que esté que hay un plan de fitness que a parte de que pueden hacer ejercicio puede incluso hacerla como se llama ejercitarse hacer buen cambio y todo eso ok así que eso es muy recomendable aparte de que muchos planes fitness son 24 horas usted puede parquearse ahí también es un sitio seguro yo lo recomiendo normalmente yo siempre me paro en tan la de los los bailos los flying jay los mismos res área área segura no te vea vigilancia no se quede incluso en un parqueo que usted no está viendo a nadie porque incluso escuchado historia de otras personas que han intentado abrir la van porque se parquean en un sitio solitario que no hay nadie entonces hay que cuidarse usted se vaya a partir al tener que tener mucho cuidado observen bien el área donde se van a quedar cualquier cosa mande de ubicación a su esposa o lo que sea para que sepan porque uno nunca sabe hay que cuidarse principalmente porque ellos saben que incluso en esos cargos van hay mercancías entonces usted tiene que prepararse para que ese siempre en un lugar que sea bien visible que usted vea seguridad que usted vea los res áreas con cámaras paradas de camiones son muy buenas porque en la parada de camiones al frente están se paran los carros y obviamente hay siempre cámaras usted puede parquearse en los love planes flying jay tta qt bombas que sean 24 horas bombas de gasolina que sean 24 horas o paradas de camiones que normalmente ahí te puede parquearse sin ningún tipo de problema ojo que a veces me han dicho no pero que me han movido me movieron de un love es si yo quiero eso es muy difícil que pase o tal vez a mí nunca me han sacado de un love y yo he dormido mucho en love normalmente también en walmart hay muchos walmart que sí son que te pueden dejar parquear pero hay walmart que no te van a dejar parquear a veces son walmart que son pequeñitos que tienen su seguridad te lo digo porque me ha pasado por ejemplo en kansas yo me paré en walmart y a mí me dijeron el señor fue y me dijo no aquí no aceptamos overnight parking usted siempre va a ver que dice no parqueo 24 horas o no overnight parking eso tiene que tener mucho cuidado porque si usted se queda ahí atento a usted puede ser que encuentre la van al otro día con un candado una bota o lo que sea y eso es muy muy desagradable por el mal rato que te van a hacer pasar entonces hay que tener mucho cuidado donde se van a parquear que porque esto es primordial principalmente cuando usted llega a entregar una carga usted tiene que descansar entonces usted tiene que buscar un lugar seguro donde usted parque su van y usted pueda descansar y dormir y calín pero como lo hacen ustedes para dormir dentro del banco normalmente todo el mundo sabe que la temperatura de la noche es controlada o sea no no es muy caliente principalmente en el verano nosotros tenemos los ventiladores los abanicos que son de batería hay personas que tienen inversores hay personas que tienen un aire acondicionado arriba en el techo hay personas que tienen un aire en una puerta hay personas que dejan el van prendido normalmente se lo dicho las vanes de gasolina no son recomendables dejarla encendida ok porque el motor de gasolina está acostumbrado a trabajar en alta revolución entonces cuando te deja cuando te deja una van encendida en gasolina en baja usted le está causando un desgaste al motor porque ese motor no está acostumbrado a una velocidad estable sino a la alta ok así que es muy importante que tengan en su cabeza que una van de gasolina para que más le dure si usted la deja prendida cada rato de que porque está haciendo calor y si usted no tiene cómo defenderse o usted no tiene su van preparada entonces usted tiene que tener que en un futuro pendiente usted va a tener que comprar un motor nuevo y una transmisión nueva ok eso no es recomendable que usted deje su van encendida por el hecho de que usted sabe que eso es un desgaste para el motor en gasolina ahora el diésel y como quiera también se desgasta pero no es igual porque trabaja en baja temperatura por eso que ustedes ven que esos vanes de diésel usted lo deja prendido y usted no siente nada son sumas a mí me encantan si tú me preguntas a mí cuál es mi van favorito obviamente yo te voy a decir a mercedes pero yo empecé con una ram y también tengo forma entonces ustedes tienen que tener siempre claro de que no hay vanes malas o sea no hay vanes malas ninguna sale mala lo que pasa que hay muchas personas que mal informan en las redes sociales eso es un tema que nunca se va a acabar porque siempre ha venido un juan de los palotes o un loco a hablar de que no no compré esto porque esto no funciona o no compré aquello porque no se puede normalmente normalmente todas las cargo van son para trabajar pero si usted la cuida usted sabe que le va a durar un montón yo conozco personas que tienen mercedes con 700 y 600 mil millas y no han cambiado motor tengo personas con ram pro mate con 400 mil millas y no han cambiado motor tengo personas con ram y ford con 300 400 mil millas y no han cambiado motor si ustedes se acuerdan la van de mi suegro que se quemó tenía 420 mil millas o sea y eso era simplemente cambio de aceite cambio de aceite cambio de aceite cambio de aceite ahora lo que están comentando ahí dice que del monóxido de carbono cuando usted cierra la van obviamente si no es que la van está pichada por abajo a usted no se le mete ningún monóxido de carbono porque la van está sellado ok ahora escuchen esto si un ejemplo la van por lo mental es el la moflería el exhaust tiene algún hoyo lo que sé si se te va usted te puede entrar el monóxido de carbono pero no está supuesto entrar monóxido de carbono por ninguna más a menos que tenga hueco que traen hecho un hoyo y por ahí se meta eso no es problema ni el monóxido de carbono y aparte de eso ustedes están parqueando en un área abierta que ese monóxido incluso sale normal o sea es un monóxido que se está afuera no no entra al adentro de la cabina siempre y cuando la van no tenga lo que se llama una perforación el piso que te llega tengo un hueco obviamente si obviamente usted no puede andar en una van que tengo un hueco porque se le permite cualquier animal y todo eso ojo con los animales cada vez que usted abre y cierra la puerta cada vez que usted recoge una carga cada vez que usted se desmonte en una pompa de gasolina principalmente cuando es caliente por ejemplo como en texas cada vez que usted abre la puerta se lo digo porque a mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado se le permite cualquier insecto cualquier araña cualquier cosa ok activo el meléndez en la casa son mi consejo siempre va a ser que tenga su spray para la fumigada para fumigar su van y de vez en cuando cuando usted esté parado que usted no esté cargando que usted está limpiando su van que usted está sacando todo ese polvo con el globo y eso de vez en cuando por lo menos una vez a la semana bueno que usted fumigue su van en todos los orificios el que tiene cargo van sabe que las cargo van incluso tiene tiene un reguero de orificio el cual ahí se enconden los animales así que es muy importante aunque ustedes lo vean como guau pero que tiene que ver si porque uno duerme dentro de ese van entonces usted tiene que cuidar el área de trabajo porque yo no lo quiero usted deja que se meta cualquier cosa y no fumiga no nada usted se acuerda a dormir al otro día amanece con una picada una vaina usted nunca sabe ok principalmente con usted va a un warehouse y recoge paletas de esa paleta que usted la ve vieja esa paleta vienen con un reguero de tela de araña con arañas con un reguero de bicho y cosas raras que usted debe de fumigar limpiar siempre miren bien lo que están entrando dentro de su van para que usted tenga o sea para moverse con usted va cualquier cosa el prey el insecto para que usted lo mate son cosas que aunque muchas personas lo ven como acá de qué está hablando son cosas que a mí me han pasado y que yo no quiero que a ninguno de ustedes le pase porque es muy desagradable cuando ven a gusto durmiendo le pica algo gracias a mí no me ha pasado eso de que me pique algo pero créanme yo estaba manejando y a veces veo una tela de araña y veo una araña que viene bajando por frente a mí yo la mato ok normal dímelo overflow pero es muy importante que ustedes siempre tengan a mano su spray a cuarta para aparte de desinfectar la van limpiarla bien son detalles que como dice como es el socio ahí al 1984 son detalles que son importantes ok así que muy importante que ustedes tengan eso pendiente de saber que nosotros siempre hacemos todas estas clases porque normalmente yo me dejo a ustedes primero gracias a dios pero ustedes también son las personas que tienen esta página donde está ok es muy importante que ustedes tengan todas sus cosas preparadas dentro de su van ok a la hora de poner su cama si ustedes no saben poner su cama en la cargo van yo tengo los vídeos ahí explicándole todo está ahí adelante carlos david todo está ahí en los vídeos chequen bien busquen en mi plataforma de youtube ahí en la plataforma de youtube están los vídeos si están buscando compañía para trabajar ahí están los vídeos ojo con el tema de la compañía en los vídeos de youtube si le puedo decir que hay inclusive compañía de esas que ya pusimos en youtube que hay algunos estados que ya está full obviamente ustedes saben que los vídeos míos no lo ven no lo ven 100 gente lo ven miles de personas entonces pues obviamente le damos gracias a dios por eso pero recuérdense ustedes van a aplicar a las compañías que yo dejé en el vídeo de youtube pero si ustedes le dicen que está lleno intenten con las otras porque normalmente van a haber estado que van a estar llenos debido a la cantidad de personas que hay muchas personas que me siguen que no se asesoraron conmigo que compraron su cargo van y están haciendo el negocio por su propia cuenta o por otras personas que tal vez lo enseñaron lo enseñaron al ser el negocio pero recuerden si va a haber estados que va a estar lleno van a ver estado que no usted tiene que averiguar con recursos humanos hoy tengo esto vivo en este estado y quiero aplicar para trabajar de parte vi un vídeo en la página de scarley rodríguez y queremos aplicar con usted si te va si te van a aceptar la aplicación te lo dicen si te dicen no miren ese estado está lleno usted puede intentar con otras compañías también porque no todo va a ser perfecto a lo mejor en ese momento esa compañía no estaban llenas pero obviamente es un vídeo que tiene ya dos semanas es bueno que usted vaya y lo vea para que usted vea incluso cómo funciona la aplicación de obvi en drive esas esas compañías que usted puede incluso son aplicaciones que se trabajan en el teléfono que usted puede elegir las cargas y todo eso así que es muy importante que ustedes pasen por el canal de youtube lo que no han pasado por ahí ok recuerden sé que el canal se llama en ruta con scarley usted va se suscribe pendiente a un videíto nuevo que con dios mediante sale esta semana que es algo que va a salir para que ustedes se lo disfruten y para que ustedes se preparen bien que ahora bien vamos a hablar de este tema que me ha pasado varias veces y quiero compartirlo con ustedes porque es algo es algo que yo necesito que ustedes tengan claro ok yo tengo personas que a veces me dicen tengo 20 mil o tengo 25 mil dólares y quiero hacer el negocio qué está pasando algunas personas están cometiendo el grave error por miedo por no querer tener lío yo los entiendo primero voy a decir algo estamos en un país de oportunidades estamos en un país que el sistema te lleva a tu ser un esclavo devolvido entonces el sistema de eeuu es ponerte a trabajar trabajar y trabajar y que tú simplemente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja pagues bill y trabaja ok gracias a papá dios existe muchas formas de uno hacer dinero no simplemente tiene que ser la transportación pero te puedo decir que esta es una de ellas el cual yo me siento orgulloso gracias a papá dios a todos ustedes de donde hemos llegado porque esto es un una plataforma que existe que es real es una plataforma que incluso se ha encargado de enseñar a tanta gente a hacer dinero acá acá a que su familia echen hacia adelante ok entonces estoy muy agradecido con dios y con todos ustedes por el apoyo que me brindan diario ok pero yo le voy a decir algo si usted tiene un dinero 15 20 25 mil 30 mil como he escuchado de persona como es posible que usted vaya y compre una van como posible que usted vaya y compre una van vieja de 20 mil 25 mil dólares simplemente porque usted no quiere tener lío entonces usted va y se compra una van con 200 150 mil millas y al final usted está pagando una van cash pero usted tiene que pagar un seguro mensual entonces mi consejo es el siguiente miren llévense de mí que el que muere como el que se lleva de consejo muere de viejo cuando yo empecé el negocio de la cargo van yo empecé yo compré mi van entregando un carro que tenía un mercedes lo he hecho varias veces ya pero tengo que recordar sólo porque es para que ustedes se motiven y entiendan a donde yo quiero caer yo tenía 10 mil dólares ok yo puse 8 mil dólares de down payment por la van mía por la ram cuando empecé en esos tiempos que ni siquiera era para hacer el negocio de la cargo van yo entregué mi carro nunca aunque tenía el dinero de comprar un ejemplo una van de 15 a 20 mil no gasten su dinero en una van vieja no gasten su dinero en una guagua de 20 25 mil dólares una van vieja que usted no conoce una van que usted no sabe qué uso le dieron yo tengo personas ahora mismo que se están involucrando en vanes vieja de 15 y 20 mil dólares simplemente porque oigan la excusa que me dicen no porque yo no quiero tener un pago de una van si usted tiene miedo meterse en un negocio no lo haga pero usted no puede malgastar su dinero porque entonces usted viene a 25 mil dólares por una cargo van cuando usted sale afuera hacer dinero que sale a trabajar viene saca algo van y se le rompe entonces usted se queda sin capital usted no tiene dinero para arreglar la van y cuando viene a ver no le queda un solo camino que venderla por pieza o arrumbarla ahí o volver a emplearse para juntar el 15 20 mil dólares no gaste su dinero en vanes vieja váyase a los seguros cargo van nueva o semi nueva 10 15 20 mil millas 2021 2022 2023 y hay muchas oportunidades de mi gente tenemos varios diles si usted no sabe dónde compuna van buena comuníquese con nosotros que nosotros lo ayudamos si usted no sabe dónde usted va a personalizar su van comuníquese con nosotros que también lo ayudamos están la gente de american convención pero no gasten se lo digo porque la semana pasada tuvo un cliente que me dice yo tengo 25 mil me voy a completar me mandó una van como con 150 mil millas pero una van que se vea a pelear entonces normalmente si usted se pone a malgastar su dinero tiene 25 mil dólares 30 mil dólares quieren tu negocio póngase 10 mil sacas una nueva esto es un negocio que usted va a meter mucha milla aquí hay muchos muchas personas que saben aquí se hace buen dinero ok pero usted tiene que tener algo en cuenta que si usted teniendo un capital así de 15 20 mil dólares usted puede sacar su nueva nueva usted puede ahí está mi hermano ernesto la roca mío personal usted puede sacar su nueva nueva usted puede sacar su seguro usted puede incluso preparar su baño usted le queda dinero para tener ahí un clavo seguro dímalo casada ni transportation entonces si usted si usted se pone a ti inventando con 25 mil dólares comprando una huevo vieja simplemente digo porque usted no quiere tener problemas el que está cometiendo el error es usted porque usted se va a meter en un negocio donde usted va a correr muchísimo simplemente con una van de 25 mil dólares que no sirve para nada que te va a servir otro día y cuando se explote entonces tú vas a decir bien la me voy a decir ni uno cómo lo hago no es fácil no gaste su dinero en vanes viejas usted puede sacar su una van usada semi nueva con poca milla 2020 2021 2022 pero no se compre nunca una band y que con 200 250 mil millas que lo he visto me están escribiendo los clientes y me dicen mira yo tengo estaba la compré en 25 o sea usted tiene miedo para su negocio por usted no tiene miedo para ir a sacarse un carro fiavo a dejarlo ahí simplemente para el supermercado o para llevar a los niños al colegio pero entonces pasa una inversión de una cargo van que es lo que usted le va a dar dinero usted tiene miedo si usted tiene miedo no lo haga en mi consejo o sea aquí no estamos de que para meter aquí no metemos a nadie obligado ahora si usted sabe que usted quiere cambiar su vida que usted quiere que su familia esté bien como siempre lo digo yo prefiero que mi familia esté bien y yo esté en la calle trabajando haciendo lo mío a que mi familia esté mal esté en la miseria simplemente porque yo no quiero salir de mi casa le voy a decir algo este negocio de la cargo van este negocio de la cargo van no es un negocio para cualquiera ok porque he tenido colegas que lamentablemente han tenido que salirse del negocio una porque por ejemplo la mujer ya le salió embarazada o cualquier cosa personal que uno no puede ya tú sabes forzar pero yo le voy a decir algo para que la experiencia cuando yo me fui la primera vez a trabajar la cargo van que me fui por varias semanas casi casi un mes que dormía incluso en el en el asiento de la van con el área de cargo vacío atrás pero yo no tenía experiencia ni conocimiento de que podía dormir ahí o que podía poner una cama por eso que yo le doy gracias a dios porque todo esto que hacemos diario es una motivación para ustedes una clase orgánica que a usted le va a permitir aprender día tras día aunque ustedes vean que los vídeos se repitan los temas siempre son diferentes y tienen algo exclusivo ok entonces qué es lo que pasa que cuando usted viene y hace esta inversión como por ejemplo me pasó a mí yo salí para la calle y todo eso yo tengo una bebé y la chelín la que la que la que han visto en los vídeos que mi niña y la chiquitica tenía un año y yo incluso que tú crees que tuve que hacer mira dice brandon que tiene 21 días dándole duro él lo sabe cliente mío es y hable español y pregúntale que él incluso está trabajando no vayan dica a tirarle de que de curiosa que dime con quién no él no le va a pasar ninguna información él está trabajando con porcentaje está haciendo dinero tiene 21 días entonces yo tenía mi niña chiquita una bebé un año el cual yo tuve que salir para la calle a josear a trabajar ok abandoné mi hija eso esos primeros dos años para mí fueron duros porque yo casi la veía era por facebook no tenía tiempo de verla porque estaba en la calle trabajando ok entonces qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan que normalmente usted tiene que tener algo claro aquí todo es un sacrificio usted elige si usted quiere sacrificarse o usted quiere quedarse en el mismo lado y entonces usted sabe lo que tiene que hacer normal usted puede hacer lo que usted quiera siempre y cuando usted le dé play a todo eso ok ahora si usted decide incluso si usted decide trabajar para un futuro de lepa ya pero si usted decide no trabajar porque incluso a usted le conviene estar ahí en su casa usted no quiere salir esto es un negocio que por eso que ustedes lo ven yo puedo entrar a 100 gente en un mes o en dos meses tal vez 30 se queda la calle no para todo el mundo manejar no para todo el mundo trasnocharse no para todo el mundo no todo aguanta por eso que ustedes 20 yo incluso son esas mismas personas que yo enseño al negocio esas mismas personas si se tienen que salir se salen porque son conscientes dicen oye yo no voy para esto me voy a salir tengan eso en mente no es obligatorio usted hace este negocio porque tiene un negocio para vago como yo siempre lo digo un negocio que hay que trabajar mira ahí está casar y ex camionero trabajando y él se compró su van y se fue por su propia cuenta y era un company driver entonces no es lo mismo porque usted es dueño de su tiempo usted trabaja cuando usted quiera entonces es recomendable usted si se va a meter en este negocio vea bien todos los vídeos míos en youtube y todo edúquese bien infórmese bien que los vídeos están ahí para eso pero hay personas que entran al negocio y no dura ni un mes ni dos meses porque tienen que salirse porque no aguantan ok por eso que yo se lo digo ustedes pueden entrar 100 salen 200 pueden entrar a mil salen 5.000 usted cree que todo el mundo aguanta esto es un negocio puta se lee cinco años ya hay personas que tienen ese tiempo en el negocio a mí por ejemplo yo yo me falta uno dímelo juan tifa me falta uno pero yo no voy a dejar mi negocio porque que yo salgo cuando yo quiera yo manejo mi tiempo cuando yo quiera a mí me encanta eso eso es lo que yo hago me entiende entonces al final usted tiene que tomar la decisión si usted quiere vivir en la miseria en la pobreza y está en su casa o usted quiere que su familia y usted esté bien y usted tenga su carro parqueado el que usted le guste y pague la renta que usted le guste y viva donde usted quiera vivir porque sea una de las ventajas que tenemos nosotros en el cargo van nosotros podemos vivir donde queramos nosotros podemos estar ready salimos a trabajar cuando queremos y eso a todos los que trabajan con por ciento algún día van a ver lo mismo como me pasó a mí yo duré dos años pagando por ciento normal pagando por ciento ahora ahora yo no pago por ciento pero yo me busco mis propias cargas cuando tengo que salir pero como ustedes ven que yo lo hago salgo tres días a la semana y me devuelvo para atrás y es simplemente y cada quien tiene que elaborar la ruta que les convenga por ejemplo ustedes saben muy bien que hay personas que viven en new jersey y como bien a veces van para california solamente una ida son por encima de los mil ochocientos tres mil dólares solamente una ida y ustedes se buscan una carga de allá para acá que venga por lo menos cerca de su casa o cerca de su estado usted compensa ok pero no se desesperen atención a las personas que me están viendo yo pasé por todo eso yo me quedé sin carga todo eso yo lo pasé dice que cuando se quiere se puede como dice ronu pero todo esto es un sacrificio como se lo digo siempre yo prefiero estar en la calle trabajando como un animal pero que a mi casa no falte nada que mis hijos tengan todo y que vivan como reyes no me interesa de que uno yo vivo bien gracias a papá dios porque me fajé para eso y es lo mismo que yo quiero que ustedes hagan ok es transportación si usted lo hace en un box truck si lo hace un camión si lo hace un avance y lo hace una en un en unos 8 es transporte ok nosotros hacemos transportación ahora que hay muchos tigres que ya o digué un camionero y bueno si lo van a ver porque realmente fíjate cuáles son la gente que tú ves que se molestan con los vídeos de nosotros company driver porque son company driver o sea un company driver no puede facturar más que un que un dueño de una cargo van nunca nunca porque lo que una cosa es los dos o no operé operé dueño de camiones que así se busca en su cuarto por ejemplo la chala que fatura 8 10 mil dólares semanal tranquilo pero la charla tiene un camión tiene un tiene un ceros durísimo tiene 100 mil y pico dólares solamente en camión y vaina no lo mismo tú sabes como uno no puede compararse con con los dueños del negocio que son los camiones ahora cuando tuve un reguero de tigres que se que se llenan de odio con el contenido de nosotros la mayoría todito son company driver que ganan 1500 pesos 1600 1700 y después tú lo ves de que soy camionero gran cosa yo prefiero ser dueño de de mi propia van y acepte el doble y el triple de lo que se hace un company driver a jota de que matándome la vida sacando una licencia pagando mucho dinero para sacar una licencia durando 30 días y que para sacar una vaina una licencia montamos un camión a depender una compañía tiene cuando en una cuando en uno en una cargo van como dueño usted puede hacer dinero sea con por ciento o sin por ciento hay dinero en la cargo van ahora siempre y cuando usted trabaja ok así que tomen nota mi gente que ustedes saben que aquí siempre les deseamos lo mejor les recomendamos lo mejor todos los lunes tenemos en vivo a veces lo cambiamos para los martes de hecho estoy pensando ya dejarlo fijo para los martes 10 pm así que pendiente a eso porque los lunes estamos bien saturados por ejemplo mi whatsapp está congestionado porque yo tengo muchas personas nuevas que están entrando en el negocio que están haciendo sus primeras cargas y hay que darle soporte a todo eso entonces muy al final el tiempo se va y cuando llega a la 10 ya estoy súper ocupado de la chacalita en la casa entonces es lo que yo quiero que ustedes entiendan que aunque nosotros tenemos esta plataforma estamos aquí para ayudarlo y todo eso normalmente lo que tenemos que hacer es lo siguiente póngase para su trabajo póngase para lo que usted quiera hacer porque normalmente si usted se pone para esto usted va a ver la diferencia ahora le quiero decir gracias a dios creo que ya supuestamente no me crean a mí en dos semanas estarán disponibles las nuevas gorras del dinero no duerme cuál será naranja verde y gris como esta que esta es la hyper black ok son van a llegar unas 300 400 gorras de diferentes colores para que puedan hacer su orden la gorra son 40 pesos con todo el envío te lo manda que se contacta conmigo con mi manager y se le manda su gorra a la puerta de su casa cuando lleguen los colores se le va se le va a enviar las fotos a se le va a subir la foto para que ustedes vean todo lo que es los colores nuevos que vamos a tirar para que tenga activo con eso gracias a todos por el apoyo realmente me siento muy agradecido de todas las personas que diarias se unen a esta plataforma mi gente escuchen esto no tenemos espacio en el mes de abril que ya se está acabando y lo que abrimos ahorita que eran 10 cupos de 9 a 10 de la noche solamente quedan 6 me confirma la mano y el contáctese con mi manager es ya y punto r o mi correo electrónico en ruta con scarling arroba gmail.com solamente personas interesadas en la asesoría aprovechen esto que después de ahí nos vamos para junio la primera semana de junio también estamos full gracias a papá dios estamos soldados ok así que gracias a todas las personas como siempre que nos permiten día a día gracias a papá dios a todos ustedes crecer esto es una plataforma orgánica que chin a chin ustedes ven cómo van los crecimientos estamos en youtube y estamos avanzando gracias a papá dios yo me siento bien porque tengo muchas personas que me quieren que me respetan lo que no pues está bien normalmente eso eso siempre va a pasar a todos los haters siguen comentando que eso es su trabajo muchas bendiciones para ustedes también lamentándolo mucho ustedes no tienen más nada que hacer con su vida y obviamente ustedes tienen que hablar mal de los otros en su vida no hay nada están vacío ok entonces es muy importante que ustedes sigan dándole ese hate ese odio esos comentarios negativos porque eso incluso es lo que sube nuestro contenido y a los compañeros company driver dejen el odio y estén tranquilos que realmente ustedes saben que ustedes siendo company no van a hacer nunca lo que hace un dueño de una van eso es lo que yo no puedo comparar un ejemplo es dueño de van y dueño de camiones porque es obvio que pueden hacer más ahora dueño de cargo van comparado con company driver lo saben por ley que nunca van a hacer más dinero que nosotros porque hay mucha gente que dicen quiere decir que tú haces más dinero que un camionero si nosotros hacemos más dinero que los camioneros que son company driver no que los dueños operarios de hecho hay otros operarios que se han comunicado conmigo que dicen que no están no están sacando ni cuatro mil a la semana entonces es muy importante que tengan en cuenta algo usted si se compra su cargo van y quiere hacer dinero usted se comunica conmigo si usted quiere hacer dinero y tiene su van usted se comunica conmigo aquí lo ponemos a hacer dinero ahora hay dos formas paga por ciento o no quiere pagar por ciento todo depende de ti hablas inglés no hablas inglés como quiera te ayudamos así que mi gente los dejo este servidor que está aquí tiene que irse tengo un montón de cosas que hacer esta semana estamos full y le vamos a ir dando unos cuantos updates de lo que estamos haciendo así que mi gente gracias a todos por el apoyo por el apoyo por el apoyo recuérdense que el dinero no duerme el que no pudo ver el live pase por el canal de youtube para que lo vea completo y recuérdense que son muchas personas comentando a la vez no puedo responder porque todo esto en clase esto es clase ok esto es orgánicamente gracias a todos por el apoyo mi gente el dinero no duerme para las asesorías por favor escriba quiero la asesoría contigo o le escribe a mi manager o me escriben a mí buenas noches a todos bendiciones recuérdense si te juntas conmigo yo te voy a lavar el cerebro pero es para que tú salgas adelante para si te vas para donde hay chisme para donde hay negatividad estás perdiendo tu tiempo el dinero no duerme